Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, a ver, ahí estamos probando micro, buenas tardes, bueno, vamos a empezar a inscribir en el sorteo del bananal, el día de hoy vamos a compartir la transmisión, atención, atención, vamos a empezar a realizar en estos momentos las inscripciones para el sorteo de el bananal, sí, este, estamos ya conectándonos con nuestros oyentes en estos momentos, en estos instantes, vamos a ver, por favor, este, queremos que nos dejen una frase de Fiestas Patrias, nos deja un saludo de Fiestas Patrias, un mensaje de Fiestas Patrias, o un saludo de Fiestas Patrias, y ingresan al sorteo del bananal. Hasta las seis de la tarde vamos a estar revisando esta inscripción, déjenos un mensaje, una frase, en estos momentos vamos a estar recepcionando tus mensajes, puede ser ganador, puede ser ganador de un rico arroz con pato, vamos a regalar bales de consumo, atención, vamos a regalar los bales de consumo para que disfruten de un rico arroz con pato, una ronda criolla, también tenemos, a ver, vamos a ver aquí qué más tenemos, tenemos para sortear, ah, el chancho al palo, el chancho al palo, ¿no? Este, sí, 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 el chancho al palo, va a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, vamos a ver, esto es para que recojan el día de mañana, mañana continúa el feriado, así que a seguir disfrutando, voy a poner por aquí un toque, a ver, un toque, un toque, vamos a ver, vamos a acomodándonos, vamos a acomodarnos, nos dejan una frase, ¿sí? Nos dejan una frase por fiestas patrias, a manera de mensaje, a ver, sorteo del primer aniversario de Bananal, déjanos una frase, vamos a poner, déjanos, ingresa el sorteo, ¿no? A ver, vamos a poner aquí, a ver, vamos a ver, déjanos una frase de fiestas patrias, déjanos, bueno, acá estamos listos ya para recepcionar, a ver, déjanos, ¿no? Ahí está, una frase por fiestas patrias, estamos en el aniversario patrio, a ver, por fiestas patrias e ingresa, ingresas, e ingresa, déjanos una frase de fiestas, déjanos una frase por fiestas patrias e ingresa al sorteo, ¿no? Al sorteo de un vale, de un sorteo de un chancho al palo, arroz con pato y ronda criolla, gracias al restaurante Campestre Bananal ubicado en La Huaca. Bien, ya está, ya hicimos nuestro texto, vamos a lanzarlo, ajá, listo, muy bien, entonces empezamos a participar con el público, ya la gente está activada, ¿no? Ahí está Víctor Raúl Varga de la Torre, Víctor Raúl Varga de la Torre, ahí está, saludos, me dice Víctor Raúl Varga de la Torre, saludos, saludos, muy bien, ahí está la frase de fiestas patrias, así como Víctor Raúl Varga de la Torre, también déjanos una frase de fiestas patrias, a donde vaya y a donde esté, siempre contigo, Perú, ahí está la frase de Víctor Raúl Varga de la Torre, así como Víctor Raúl Varga de la Torre está enviando su frase, ustedes también pueden hacerlo. Bien, un toque, ¿ah? Un este, a ver, tenemos que tener lápiz y papel, ¿no? Sí, sí, a ver, por favor, este, pueden dejar sus frases, sigan dejando sus frases, sí, vamos por aquí, ¡vamos Perú! Dice Rosita Meléndez, para que saboreen su rico chancho al palo, a ver, vamos a ver, hasta, ¿hace qué hora? Hasta las seis aproximadamente vamos a estar inscribiendo, ¿ah? Ahí está Rosita, ¡vamos Perú! Muy bien, entra el sorteo, ¿ah? A ver un toque, ahí está, miren, qué rico se come en el bananal, un toque, un toque, vamos a ver por aquí el lapicito, el lapicito o el lapicero, ¿cómo es? Lapicito, ahora está de moda el lapicito, ¿ah? Este, muy bien, vamos a utilizar nuestro lapicito, ¿cómo está por aquí? Imperio, Imperio, déjanos una frase, Imperio, déjanos una frase referente a fiestas patrias, déjanos tu frase de fiestas patrias para inscribirte en el sorteo, Harry Haro, también está dando me gusta, dejen su frase de fiestas patrias e ingresan al sorteo de un rico y delicioso arroz con pato, vamos a estar también con vales de consumo para un chancho al palo, ronda criolla y esto se sortea hoy mismo, hoy mismo se sortea en vivo y en directo, vamos a escribir por aquí, sí, vamos a poner Víctor Raúl, Víctor Raúl Vargas de la torre, ¿no? Bueno, tal como está, ¿no? Víctor Raúl, menos mal que la gente está un poquito ahí fría todavía, hay momentos donde la gente comienza a escribir y nos gana el tiempo, Víctor Raúl, ahí está Víctor Raúl Vargas, Vargas, bueno, de la torre, vamos a poner todo completo, bueno, muy bien, bueno, ahí está entonces, este, bueno, acá tenemos un, una bolsita nada más, estamos pobretones, no tenemos ánfora, pero ahí, ahí vamos echando, vamos echando aquí los, los papelitos, vamos echando aquí los papelitos, vamos Perú, dice Yarda Rosita, Rosita Meléndez voy a poner, Rosita Meléndez, ya, Rosita, bueno, vamos, tal como está, ¿no? Tal como está, Yarda, muy bien, Yarda Rosita Meléndez, vamos a ver, ya está, listo, muy bien, vamos echando aquí el papelito, Yarda Rosita Meléndez, listo, inscrito, este, vamos Perú, dice Yarda Rosita, a ver, por aquí está Imperio, a ver, la frase Imperio, Imperio SM, hoy más que nunca, fuerza y arriba, Perú, felices fiestas patrias, va ganador Imperio, vamos a poner ahí Imperio, 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 BCM, le desea felices fiestas patrias, bueno, cinco y veinte, qué rápido pasa el tiempo, bueno, hasta las seis, ¿no? Yo creo que hasta las seis podemos ya cerrar el sorteo, bien, ya está, ahí vamos, ahí está nuestra bolsita de la suerte, ya muy pronto compraremos nuestra ánfora, vamos a comprar una ánfora especial para los sorteos, bien, ahora sí, estamos un poquito más tranquilos ya, nos vamos ubicando, vemos ahí los platos, esto que estamos viendo en pantalla es la ronda criolla, ¿no? Así te despachan en el bananal, esa es la ronda criolla, con su chicharroncito, ¿no? Su camotito, sus papitas, su canchita, el mote, y su relleno, uy, todo, y su zarcita criolla, qué sabroso. Rolando Palomino también está participando, tengo el orgullo de ser peruano, arriba Perú, Rolando Palomino, vamos a inscribir aquí a Rolando Palomino, Rolando Palomino, ahí está, ahí está, Rolando Palomino, muy bien, atención, antes de las seis de la tarde posiblemente se cierre, sí, las inscripciones, posiblemente antes de las seis, así que aprovechamos ya de mandar el mensajito, nos envía un mensajito de Fiestas Patrias, su sentir, su cariño, de Fiestas Patrias, lo escribe ahí a manera de mensaje y participa del sorteo, vamos a seguir viendo por aquí las imágenes de los riquísimos platos de el bananal, a ver si cambiamos de imagen, ahí está, el chicharroncito con su yuquita, qué sabroso, una delicia para tu paladar, todo esto en el bananal, uy, esto es una delicia, este es un gallo, este es como es una carapulga de gallo, no, está aquí, bien despachadito, comida típica de mala, lo encuentra en el bananal, sopa bruta y carapulga, mañana y atención, por si acaso, mañana tienen que recoger su premio en el bananal a partir del mediodía, ya estaremos haciéndole llegar un vale de consumo, así de manera virtual, le estaremos haciendo llegar el vale de consumo para que el día de mañana simplemente lo muestran ahí en en caja y recogen su premio. Saludos al amigo John Cueva, que es el hombre fuerte ahí en el bananal, a ver, a ver, vamos a ver por aquí otras imágenes, ahí está, otro plato, otro plato bandera el bananal, aquí, estamos revisando por aquí el chancho al palo, ¿no? El chancho al palo, rico y delicioso chancho al palo, vamos a ver por aquí algunas imágenes, ahí está el engreído de casa, déjanos una frase de fiestas patrias, déjanos una frase de fiestas patrias y participa del sorteo de un chancho al palo, participa del sorteo de un arroz con pato, y también vamos a estar sorteando una ronda criolla por aniversario del bananal, es el primer aniversario, el primer añito, ahí está nuestro amigo Cueva, el hombre fuerte y la gerenta, la jefa, haciendo un brindis para el aniversario. Platos típicos, arroz con pato, los encuentras todos los domingos en el bananal, pero mañana vamos a hacer una disección, mañana, en el bananal, va a usted poder disfrutar su chancho al palo, ahí está el amigo John Cueva preparando, ahí la fotito vemos al amigo Cueva preparando su rico chancho al palo. Bueno, esta es una fotografía, el recuerdo, ¿no? Es una foto de los danzantes que se hacen presente en el bananal. Todos los domingos hay show en vivo, hay un evento con banda, con danzas, ¿no? Música al gusto en el bananal. Aquí tenemos las imágenes de algunos chicos que ya han participado en el bananal, dando un bonito espectáculo. Déjanos un mensaje de fiestas patrias. Y participa del sorteo de un rico y sabroso chancho al palo. Tenemos vales de consumo para regalarte. ¿Dónde queda ubicado el bananal? Está en la huaca, camino a Puente Viejo, camino a Puente Viejo, ahí está el bananal. Ahí está el cuy, ese es el plato típico también, el cuy, el cuy también lo encuentra en el bananal. Ahí está el tremendo cuy. Le estaba comentando que el bananal está ubicado en la huaca, camino a Puente Viejo, camino a Puente Viejo. Mira, esta es la pachamanca. La vez pasada estuvimos ahí presentes en la pachamanca. Le tomamos una fotito, ¿no? Ahí está. Esta es la pachamanca del bananal. Tenemos también algunos videos que estuvimos tomando en estos días. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Yomi, Yomi, así! ¡Yomi, Yomi Alexa! ¡Vamos Perú! Te llevo siempre mi corazón, costa y sierra y selva. ¡Felices fiestas patrias! Ahí está, la gente va dejando su mensajito. Bien, vamos a escribirle, vamos a escribirle. Aquí tenemos los papelitos, los papelitos de la suerte. Tenemos tres vales de consumo, gracias al bananal. ¡Vamos Perú! Dice este Yomi, ¿no? Yomi, Yomi, a ver, Alexa. Yomi, Alexa. Ahí está, listo. Bien, ahí está escrita. Vamos a echarle aquí nuestra bolsita. A ver, la bolsita más transparente. Ahí está. Suerte, suerte. Suerte a Yomi, Alexa. A ver, este... Oli Arteaga. Oli Arteaga. Oli Arteaga. Sobre mi pecho llevo tus colores, si son mis amores, contigo Perú. Muy bien, Oli Arteaga, ¿no? Oli Arteaga. Vamos a escribir a Oli Arteaga. Estamos en el gran sorteo de aniversario del Bananal, restaurante campestre El Bananal. ¿Existen bananas? Sí, existen bananas. Sí, existen bananas. ¿No han visto aquí las bananas? Mira, ahí está. Estas son las bananas que están en el Bananal, ¿no? Ahí... Ah, bueno, aparte, este... Hay como un bioguerto. Hay un bioguerto ahí, este... Para que ustedes puedan tomarse las fotografías. Están también con una minigranja de cuyes, minigranja de cuyes, de patos, de diversas aves, ¿no? Y también este carnerito hemos visto que están ahí. Cuando se descuidan los carneritos, también le meten al palo. Carnera al palo también hacen ahí en el Bananal. Este... Ya está inscrito acá. Oli Arteaga, ¿no? Oli Arteaga, déjenos su mensaje. Déjenos su mensajito de fiestas patrias. Déjenos su mensajito de fiestas patrias. Me parece que en la página todavía nos falta actualizar, ¿no? Me parece que en la página nos falta actualizar los datos, por si acaso le voy a este... dejar aquí... A ver, vamos a chequear cómo está la página. Me parece que ahí nos falta colocar que dejen una frase, ¿no? Vamos a ver, estamos en una transmisión en vivo para el mundo. Estamos inscribiéndole en el sorteo de... Sí, en el sorteo de tres vales de consumo a las seis de la tarde y ya tendremos los resultados. A ver, a ver, a ver cómo está aquí en la página. Dice algo de la frase, que dejen una frase, dice... No, no. Vamos a insertar entonces este mensaje aquí en la página. Vamos a colocar que dejen una frase de fiestas patrias para que ingresen al sorteo del Bananal. A ver, un toque. Ahí está. Voy a dejar aquí los datos de lo que vamos a sortear también. Sí, sorteo. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A veces bien. A ver, sorteo. Este es, ¿no? Aquí está. Vamos a hacer un copy y pega. Lo más práctico, un copy y pega. A ver, ahí está. Gracias a la gente que ya se viene inscribiendo. Un toque. Ahorita leo sus frases. Ahorita vamos a leer sus frases y inscribirlos también. Estoy tratando aquí. Ahí está. Sorteo del primer aniversario de Bananal. Dejanos una frase por fiestas patrias. Se ingresa al sorteo de chancho al palo, arroz con pato y ronda criolla. Gracias al restaurante Campestres ubicado. Gracias al restaurante Campestres Bananal ubicado en la hueca camino a Puente Viejo. Listo. Ya está. Ahora sí. Bien, vamos a seguir entonces con las inscripciones. Este, Flor. ¿Cómo está Flor? Florcita nos dice Camila Mamani. Vamos Perú. Camila Mamani. ¿Inscribimos a Camila Mamani? Vamos a inscribir entonces a Camila Mamani. Vamos a inscribir aquí a Camila Mamani. A ver. Camila Mamani, ¿no? Camila Mamani o Flor. Flor Nil, ¿no? Flor Nil, algo así. Eso es lo que vamos a poner, ¿ah? Lo que aparece ahí es lo que vamos a inscribir, ¿ya? Flor. N, I, L, y ya está. Así como aparece, ¿ah? Vamos a ponerlo así como aparece. Camila Mamani dice, ¡Vamos Perú! Ahí está. Una frasecita, déjanos de tu sentir patriótico. Por aquí está Erick, Erick Guamaní. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Ahí está. Vamos entonces con la inscripción a Erick Guamaní. Creo que va a faltar papel, ¿ah? Vamos a tener que pedir más papel aquí para inscribir al público. Erick Guamaní. Vamos a inscribirlo aquí. Erick Guamaní, suerte, suerte. Erick Guamaní, ¿sí? Con letra de doctora, clarísimo. Vamos aquí con el siguiente participante. Bueno, toda la familia Guamaní está conectada. Johnny Guamaní, Caguana. Dice, a ver, vamos a ver aquí. Con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U del unión. Arriba Perú, carajo, ¿no? Bueno, ahí está Johnny Guamaní. Este, vamos a inscribirlo, vamos a inscribirlo aquí, Johnny Guamaní. Bien, vamos a ver entonces. Johnny. Johnny Guamaní, suerte, suerte para todos los participantes. Johnny Guamaní, Caguana. Caguana, listo. Bueno, suerte para todos. Déjanos tus frases de fiestas patria, déjanos tus frases de fiestas patrias y participa del sorteo de un riquísimo chancho al palo. A ver, a ver, vamos a cambiar de imagen, vamos a ir cambiando, ahí están los jefes del bananal. Ahí está el cuy frito, también viene el cuy frito. Estábamos por aquí revisando algunas imágenes. Ah, ahí está la pachamanca. Mañana también hay pachamanca, va a haber pachamanca. Ahí está el amigo Cueva, parando la pachamanca, sacando ya la pachamanca. El bananal, con picante de trigo y cuy frito, les espera también. Plato bandera del bananal. Rocoto relleno. Uy, buenísimo. La vez pasada, este, sí, sí, nos dieron de cortesía un rocoto relleno. Bueno, bravísimo, ah, bueno, bueno. Este, Bernice Cántaro Cáceres, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos peruana de corazón, peruana de corazón, Bernice Cántaro Cáceres. Vamos a ver si se lleva el chancho al palo. Vamos escribiendo por aquí. Déjanos una frase de fiestas patria y participa del sorteo. A ver, a ver, a ver, ahí está Cántaro, ¿no? Muy bien. Cáceres, feliz aniversario, bananal, restaurante campestre, el bananal. Ahí está la familia Cántaro también, queda inscrito. Ahí está, queda. Ahí está, vamos a ver. Cinco de la tarde con treinta y tres minutos. ¿Cómo está, Luciano? Salud para Luciano. Déjanos tu frase también de fiestas patrias. Tienes que dejar la frase de fiestas patrias. A ver, ¿qué más tenemos por aquí para compartir en imágenes? Ahí está, el rocoto relleno con su cuya al costado. Una delicia. Ahí tenemos algunas imágenes. Ahí está el amigo Cueva mostrando la sopa bruta y carapulcra. ahí está. Estamos inscribiéndote en el sorteo de el chancho al palo. Aquí está también, bueno, aquí están los invitados, los amigos que llegan a saborear las delicias de el restaurante campestre de bananal. Aquí está el amigo Peter. Ahí está Peter. En familia va la gente a compartir. Mesa grande, ¿ah? Para toda la familia. En el bananal. Gracias a la gente que siempre se acerca a disfrutar la buena sazón del bananal. Ahí está. Para toda la familia. Espacio amplio, cómodo, acogedor. Es la infraestructura del restaurante campestre del bananal. Que el día de hoy nos ha hecho llegar tres vales de consumo para sortear. Esta es la ronda criolla. Los mozos corren al toque, te despachan, ¿ah? A toda velocidad. Buena atención, buena sazón, buen precio. Todo esto en el bananal. Acá está el hombre del fútbol. Tremendo jugadorazo. Con su rocoto ahí en la mesa. Bien, vamos a ver entonces. Otra por aquí, a ver. Por aquí también tenemos algunas otras imágenes. Ahí está. Estos son los platos del bananal. Gracias a la gente del bananal. Bueno, este, Luz Mari. Perú, país donde he nacido y soy feliz. Ricas tierras. Rizueñas playas. Así es mi Perú. Muy bien. Luz Mari, ¿no? Luz Mari. Vamos a inscribir aquí a Luz Mari. Se acabaron los papeles, ¿eh? Vamos a tener que sacar por aquí más papeles. Luz Mari. Luz Mari. Así como es. Ah, Luz Mari, ¿no? Luz Mari está ahí. Luz Mari. Tal como está ahí, ¿ah? Bien, déjanos tu frase, sigue mensajeando. Déjanos tu frase y participa de un rico y delicioso plato del bananal. A ver. Vamos por aquí con otro papelito. Vamos a sacar por aquí otro papelito. Atención. A las seis de la tarde sorteamos. Ya estamos en cuenta regresiva. Ya estamos en cuenta regresiva para el sorteo de fiestas patrias. A ver, vamos a ver. ¿Quién más nos deja su mensajito? Déjanos tu mensaje de fiestas patrias y participa de el sorteo de una ronda criolla. Tenemos para sortear también chancho al palo y arroz con pato. Gracias a el bananal ubicado nada más y nada menos que en la huaca. Ahí está. Ahí están los mensajes de fiestas patrias. A donde vaya y donde esté siempre contigo Perú, no dice Víctor Raúl Vargas de la Torre. Yolán Jorda, ¿no? Yarda, Yarda Rosita, Yarda Rosita Meléndez. Tengo que ponerme los lentes, ¿ah? Yarda Rosita Meléndez Rojas. Vamos Perú. Imperio. Hoy más que nunca. Fuerza y arriba Perú. Felices fiestas patrias. Rolando Palomino. Tengo el orgullo de ser peruano. Arriba Perú. Este, yo mi Alexa. Vamos Perú. Te llevo siempre en mi corazón. Costa, sierra y selva. Felices fiestas patrias. Oli Arteaga. Sobre mi pecho llevo tus colores y son mis amores contigo Perú. Flor nos dice, vamos Perú. Eri Guamaní. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Aquí tengo otro mensaje de Johnny Guamaní Cahuana. Con P de Patria. La E del ejemplo. La R rifle. La U de la Unión. Arriba Perú. Carajo. Vamos por aquí con este Bernice Cántaro. Peruana de corazón. Luz May. Perú país donde he nacido y soy feliz. Ricas tierras, risueñas playas. Así es mi Perú. Marcelina Cahuana. Mi Perú, país hermoso, ¿no? Mi Perú, mi país hermoso y orgullosa de haber nacido en tu tierra. Vamos a inscribir a Marcelina, ¿no? Todavía nos falta inscribir o inscribir a Marcelina. Vamos a inscribir aquí a Marcelina. Marcelina Cahuana. Ya está. A ver, Marcelina Cahuana. A ver, ya está listo, ¿ah? Suerte, suerte. A las seis de la tarde. Un poquito antes, ¿ah? Cinco para las seis, ¿ah? Cinco para las seis, ¿ah? Cinco para las seis. Estamos ya cerrando inscripciones, así que suerte para todos. Crucen los deditos, crucen los deditos, crucen las calles, crucen todo lo que puedan. Algunos hacen su cábala, ¿no? Hay personas que son superficiosas, creen las cábalas. Bueno, hagan su cábala. El baño de la ruda. Isabel Vilches. Ahí está Isabel Vilches. Contigo, Perú. Isabel Vilches. Gracias por seguir la transmisión, Isabel Vilches. Vamos a inscribirte en el sorteo. Isabel Vilches, ¿no? Isabel Vilches. Ya está. Pásen la voz, ¿ah? Pásen la voz que estamos sorteando, vale, consumo. Estamos sorteando ronda criolla, arroz con pato para el día de mañana. Este, es fácil, la entrega, el premio va a ser al mediodía. Le vamos a enviar al ganador o ganadora, le vamos a enviar el ticket virtual, ¿no? Nos van a pasar los tickets virtuales para enviarles y le vamos a enviar ahí a manera de mensaje, al messenger y lo muestran, ¿no? Así de simple. Eh, Cristian Paredes, Cristian Paredes también, vamos a ver, Cristian Paredes, Huaringa, Cristian Paredes. Cristian Paredes, es el primer aniversario del Bananal y premia tu preferencia, agradece a toda su distinguida clientela. Cristian Paredes, Huaringa. A ver, ya está. Arriba Perú, te llevo en el alma, nos dice Cristian Paredes. Lu... Lucia, Lucia Minaya, Lucia Minaya, sí, sí, Lucia Minaya. Perú es mi país querido y adorado. Lucia Minaya, vamos a inscribir a Lucia Minaya. Ya, así como, como está saliendo, se va a inscribir. Los gerentes del Bananal también están siguiendo la transmisión y, bueno, vamos a desearle feliz aniversario. Feliz aniversario también al Bananal. Lucia Minaya, ¿no? Ya está. Listo. Ricardo Guamaní, orgulloso de ser peruano por sus diversidades. Vamos a inscribirlo. A ver, Ricardo Guamaní. Vamos a regalar los vales de consumo, no más pobres en un país bien rico. En este momento regalamos los vales de consumo en el Bananal. Guamaní. Era Ricardo Guamaní. Muy bien, este, muy bien. A ver, este, Mauro Guamaní. Sí, Mauro Guamaní. Perú, te llevo conmigo a donde vaya. Perú, te llevo conmigo a donde vaya. Mauro Guamaní. A ver, vamos a ingerir también a Mauro Guamaní. Mauro Guamaní. Queda. A ver, Isabel Vilches envía saludos, ¿no? Isabel Vilches está enviando saludos a Evi Grisóstomo Sánchez. Saludos también a Iván Chumpirás. Claro, que participen, ¿ah? Que participen. Nos dejan una frase por fiestas patrias. Nos dejan una frase por fiestas patrias si participan de los vales de consumo en el Bananal. Hay otra imagen por ahí. Vamos variando las imágenes, ¿no? A ver, como para que abra el apetito. Chicharroncito. Desde las seis de la mañana, ya hay chicharroncito. Creamos Perú con todo el corazón. Pedro y a Lobos. Bueno, suerte a Pedro y a Lobos. Vamos a ingerir aquí a Pedro y a Lobos. Pedro y a Lobos. Ahí está. Pedro y a Lobos. Aquí está nuestra ánfora. Bueno, una bolsa, ¿no? Una bolsa. Hay que ser sincero. Es una bolsa, ¿no? Una bolsa. A ver, este... Hay que decir por sus nombres las cosas. Es una bolsa. A ver, Bernis Cántaro, ser peruano es todo un privilegio, por eso te llevo siempre en mi corazón. Bernis Cántaro. Ya hemos inscrito a Bernis Cántaro, ¿no? Ya está inscrita. Vanesa. Vanesa. La que tiende la mesa. Vanesa Salvatierra. Vanesa Salvatierra. Retamoso. Vamos a ver. Vanesa. Vanesa. Salvatierra. Salva. Ahí está. Listo. Retamoso. Suerte. Sí. Ahí está, ¿no? A ver. Sí, sí. Bueno. Ahí se nos sale una letra de doctor que... Bueno. Ahí. Sí. Para mí se salvatierra. Salvatierra. Sí. Retamoso. Va. Estamos por aquí viendo algunas imágenes de los riquísimos platos que preparan en el Bananal y les invitamos a que sigan mensajeando, ¿no? Mensajee su saludo de fiestas patria, mensajee su sentir de fiestas patrias y usted puede ser acreedor de un vale de consumo en el Bananal. Chancho al palo, arroz con pato y ronda criolla son los platos deliciosos que nos ha hecho llegar el gerente del Bananal. Ahí están los gerentes, ¿no? Saludos para John Cueva y su señora esposa y muchos éxitos en este proyecto que ya lleva un año con los mejores platos. Cuy frito, tienen este... Chancho al palo, carnero al palo, pachamanca. Están con una variedad de platos típicos, la sopa bruta y carapulgra, los chicharrones en el Bananal. La atención es todos los domingos y mañana por fiestas patria, por ser feriado, también se va a estar atendiendo. Están cordialmente invitados a pasar un bonito feriado, un fin de semana en el Bananal. Bueno, el día de mañana tienen que recoger su premio. No se olviden que estos vales son válidos para mañana, al mediodía. Tienen que acercarse. Sí, vamos a ver. Todavía nos queda diez minutos. Nos queda todavía diez minutos. Todavía nos queda diez minutos para poder inscribirles en el sorteo de el Bananal. Gracias a la gente que ya está participando. Víctor Raúl Vargas en la torre, no irse a donde vaya y donde esté. Siempre contigo, Perú. Yarda Rosita Melende. ¡Vamos, Perú! Imperio. Hoy más que nunca, fuerza y arriba, Perú. Felices fiestas patrias. Rolando Palomino, tengo el orgullo de ser peruano. Arriba Perú. Yomi Alexa, ¡Vamos, Perú! Dice, te llevo siempre mi corazón, costa, sierra y selva. ¡Felices fiestas patrias! Oli Arteaga, sobre mi pecho llevo tus colores y son mis amores contigo, Perú. Flor, Camila Mamani, dice, ¡Vamos, Perú! Eric Guamaní, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Ya la gente está enviando sus frases. ¡Qué suerte para todos los que ya están inscritos con P de Patria! La E del ejemplo, la R del rifle y la U de la unión. Arriba Perú. Nos dice Johnny Guamaní, Caguana. El saludo también para Luz May, Perú, país donde he nacido y soy feliz. Ricas tierras, sueñas playas. Así es mi Perú. Marcelina Caguana, mi Perú, mi país hermoso y orgullosa de haber nacido en tu tierra. Isabel Vilches, nos dice por aquí contigo Perú. Bueno, y Cristian Párez también está inscrito. Arriba Perú, te llevo en el alma. Lucía Minaya, Perú, es mi país querido y adorado. Ricardo Guamaní, orgulloso de ser peruano por sus diversidades. Mauro Guamaní también participa. Mauro, nos dice Perú, te llevo conmigo a donde vaya. Isabel Vilches manda saludos a Evi Grisóstomo Sánchez y también saludos para Iván Chompidaz. Pedro Vialos, dice te amo Perú con todo el corazón. Bernice Cántaro, ser peruano es todo un privilegio, por eso te llevo siempre en mi corazón. Vanessa Salvatierra. ¿Hemos inscrito a Vanessa Salvatierra? Sí, ¿no? Sí, 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 sí hemos inscrito. Mi corazón está pintado de rojo y blanco por mi patria. ¡Ah, no! Qué bonita frase, ¿no? Muy bien. A ver, este... Aquí, otro mensajito, dice Carito Malasquez, Stephanie Roldán Rivera, participen. Sí, participen. Déjenos, déjenos sus mensajes, déjenos su mensaje, déjenos su mensajito de fiestas padrias, es lo único que tienen que hacer para participar de este sorteo. A ver, ¿dónde está nuestro flyer? Ahí está. Sorteo, primer aniversario del Bananal. Ahí está. Todo ok. Ya está, vamos a mover un poquito. Unas chocolataditas. Falta solo 10 minutitos, 10 minutitos y cerramos las inscripciones o algo menos de repente, ¿ah? Sí. Bueno, por aquí vamos a revisar también los mensajes que nos han dejado. A ver, en estos instantes, ¿cómo está el amigo Cueva? A ver si nos envía este, ah, Alarcón. Sí, ¿cómo está Alarcón? Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, a ver, vamos a comunicarnos con el amigo Cueva para que nos envíe los vales. Sí, vamos a ver cómo está la gente del Bananal. Feliz aniversario. ¿cómo está Rosy? Buenas tardes, Rosy. Recién se despierta Rosy. Tanto duerme, Rosy, que cuidado, que dormir no es tan bueno. ¿Qué hebra hecha anoche, Rosy? ¿Qué hebra hecha hecha anoche? Recién se despierta. Bien, vamos a ver un mensajito por interno. Vamos a ver, un toque. Muy bien, ahí está. Listo. Ajá. Saludos a la gente de San Marco de la Guada. ¿Cómo está la gente de San Marco de la Guada? Bien, vamos a seguir con las inscripciones. A veces nos mandan unos mensajes por interno. Algo curioso los mensajes. Eso es ocurrencia, la gente es ocurrencia, su chispa tiene la gente. A ver, este, Chabelo, ¿cómo está Chabelo? Chabelo dice, felices fiestas patria. Vamos a inscribir a Chabelo, Chabelo Pix, ¿no? Así como está, vamos a inscribirlo. Chabelo, ¿sí? Chabelo. Chabelo, ahí está, la P, ¿no? La L. Listo. Inscrito. Felices fiestas patrias, déjanos tu mensaje de fiestas patrias y participa. Vamos a meter aquí el papelito. Bueno, últimos minutos, ¿ah? Últimos minutos. Acá sí somos puntuales, ¿ah? Felices fiestas patrias. A ver, otro mensajito. A ver, déjanos tu mensaje, déjanos tu mensaje de fiestas patrias y participa de el sorteo. Estamos sorteando, atención, un chancho al palo, un vale de consumo en el Bananal, un chancho al palo, arroz con pato y ronda criolla. A ver, vamos a ver por aquí algunas imágenes de la ronda criolla. Ahí está la pachamanca, ¿no? No se olviden, también hay pachamanca. Mañana también va a haber pachamanca en el Bananal. Gracias a la gente del Bananal. Rocoto relleno también es otro plato bandera del Bananal. Disfruten lo mejor del cuy en el Bananal, lo mejor de la sopa gruta y carapulcra, también en el Bananal. Acérquese con toda la familia, con toda la familia. Hay una mesa para toda la gente ahí en el Bananal, ubicado en la Huaca. Atención, en la Huaca, camino a Puente Viejo, camino a Puente Viejo, ahí está ubicado el Bananal. Gracias a la gente del Bananal. Hoy sorteamos Vale de Consumo. A ver, últimos minutos, últimos instantes, últimos instantes. A ver, a ver, vamos a ver por aquí cómo está, señora Ita. Saludos a la señora Ita. Ita Pinedo, ¿no? ¿Cómo está la familia Pinedo? Amalia del Carmen, ¿cómo está? En Cajamarca, ¿no? Saludos a la gente de Cajamarca. Pueden acercarse, ¿no? O como dicen en la selva, oye, vengate, vengate, vengate a mal a pasar fiestas patrias. ¿Cómo está Amalia del Carmen? Bien, vamos a ver entonces vamos leyendo ya los últimos mensajes, vamos a ir leyendo los últimos mensajes. Luz May nos dice por aquí, Perú, país donde he nacido y soy feliz, ricas tierras, resueñas playas, así es mi Perú, ya está inscrita. Vamos a hacer por aquí un recuento, Isabel Viches, contigo Perú. Por aquí, Lucia Minaya, Perú, es mi país querido y adorado. Vamos por acá también con el mensaje de Pedro y a Lobos, te amo Perú con todo el corazón. Bien, vamos ya cerrando, a ver, aquí llega un mensaje más, un mensajito más, ya, estamos por aquí, Evelyn Sejil, ¿no? Evelyn Sejil, vamos a inscribir a Evelyn Sejil, Evelyn, ¿no? A ver, Evelyn Sejil, Olivares, ahí está, listo, últimos minutos, dos últimos instantes, y ahí está, listo, vamos a ver, ah, la frase, ¿no? ¿Cuál es la frase? Hace 201 años que mi Perú es libre e independiente, orgullosa de ser peruana, felices fiestas patrias, mi amado Perú, es la frase de Evelyn Sejil, Olivares, 201 años, que mi Perú es libre e independiente, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, vamos a ver, si tenemos por aquí otra frase, déjanos tu frase, de fiestas patrias, que ya vamos a sortear, vamos a cerrar el sorteo, a ver, un par de minutitos más, sí, un par de minutitos más, sí, un par de minutitos más y cerramos, ¿ah? Gracias a la gente que ha participado, siempre agradecemos infinitamente a la gente que participa, que nos permite seguir de la mano con los oficiadores, dándoles un poquito de cariño, ¿no? Este es un obsequio del Bananal que está celebrando su primer aniversario, el día de mañana es el día central, recuerdo el primer día que aperturó el Bananal, ¿no? Lo hizo también con los riquísimos picarones, y también va a haber picarones, va a haber picarones el día de mañana, o sea, aparte de la comida criolla, aparte de la comida que hemos mencionado, ¿no? También hay vino y pisco, aparte de los postres, ¿no? El chimango y las bombitas, ¿no? De Lázaro, que es tradicional aquí de la zona, también lo va a encontrar con sus ricos picaronazos, unos picarones gigantes, hay una chica que prepara unos picarones pero grandes, ¿no? Este, dulces, postres, todo, ah, también este, sí, también va a haber queques, ¿no? Todo esto lo encuentra en el Bananal. El Bananal, como siempre, con una buenísima atención y una buena sazón, celebrando su primer añito, su primer año, el Bananal en La Huaca, no se olviden, en La Huaca, camino a Puente Viejo en Mala. Bien, vamos a ir con el sorteo, vamos a ir con el sorteo, sí, vamos a ir ya con el sorteo, vamos a hacer el sorteo, sorte para dos, a ver, vamos a ver, un poquito más, ajá, a ver, este, felices fiestas patrias a todos, hay un mensajito más, hay un mensajito más, un mensaje más, ¿no? que viva nuestro Perú, vamos a leer por aquí otro mensajito de Sánchez, ¿no? Sosa, Sánchez, Sánchez Sosa, a ver, vamos a inscribirla, felices fiestas patrias, todo rico, todo riquísimo, todo rico en el Bananal, Sánchez, Sosa, ahí vamos, Sánchez con, ahí está, a ver, suerte, suerte, vamos a ver, Sosa, Elizabeth, ¿no? Elis, Elisbeck, Elisbeck, bueno, así como está, ¿no? Estamos listos ya para el sorteo, a ver, listo, bueno, ya está, vamos a desearles suerte, bueno, creo que ahora sí, ¿no? Yo creo que, que una hora ya es suficiente, ¿no? Uno más, uno más, eh, mi nombre, pon Manoye, Brian, a ver, Brian, déjanos tu frase, déjanos tu frase, fiestas patrias, Brian, déjanos tu mensaje, fiestas patrias, para inscribirte, te esperamos ahí, dos minutitos, hay que seguir la regla del juego, hay que seguir la regla del concurso, un mensajito de fiestas patrias, un mensajito de fiestas patrias, y lo inscribimos en el sorteo, ¿sí? Solo un mensajito de fiestas patrias, así como mucha gente que nos ha dejado su mensaje, ¿no? El día de hoy tenemos varios mensajitos de fiestas patrias, por ejemplo, Chabé lo dice, felices fiestas patrias, ya está, listo, está por aquí el mensaje de Evelyn, hace 201 años, que mi Perú es libre e independiente, orgullosa de ser peruana, felices fiestas patrias, mi amado Perú, ha sido una frasecita de fiestas patrias, ingresas al sorteo, está por aquí Sánchez Sosa, felices fiestas patrias, todo rico en el bananal, a ver, esperamos por ahí un minutito más para que, por ahí se incorporen al sorteo, listo, ¿sí? Un minuto, un minuto, a ver, ya que nosotros somos buenos amigos, no vamos a ver la opción, que puedan dejarnos su mensaje de fiestas patrias, gracias al bananal, estaremos sorteando, un riquísimo arroz con pato, ronda criolla, y chancho al palo, vale de consumo, válidos para el día de mañana, mañana, a partir del mediodía, se acercan, que vamos a enviar a los ganadores, un ticket, de manera virtual, para que puedan reclamar su premio, todo listo y preparado, entonces, para el sorteo, ¿cómo está Liz Marcos? Saludos también a Víctor Raúl Vargas de la Torre, estamos transmitiendo desde el distrito de Mala para el mundo, y vamos ya con el sorteo, ¿no? Ahí está, Brián, muy bien Brián, ahí está, Brián, vamos a cerrar con Brián, entonces, felices fiestas patrias, a toda la gente del bananal, Brián Guía, muy bien, ahí está, ahora sí, ¿no? Cerramos, ahora sí, ahora sí cerramos, listo, bien señores, ¿cómo es? ¿tercer ticket válido? ¿tercer ticket válido? ¿sí? ¿o? Arranque, ¿verdad? A ver, vamos a ver entonces, en estos momentos, tercer ticket válido, por el, ahí vamos a apuntar también aquí, vamos a apuntar en el premio, vamos a apuntar también, vamos a arrancar por la ronda criolla, o el horror con pato, bien, arrancamos por la ronda criolla, ronda criolla, vamos a empezar a, a sortear, la ronda criolla, listo, por la ronda criolla, vamos a ver quién se lleva la ronda criolla, cerramos inscripciones, sorteo de la ronda criolla, gracias al bananal, a quien le deseamos feliz aniversario, y felices fiestas patrias, ronda criolla, ronda criolla, primer ticket, o tercer ticket, al toque nomás, al toque, 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 vamos a ver, qué hacemos, primer ticket, tercer ticket, al toque nomás, ¿no? Sí, al toque, a ver, el tercer ticket, ¿no? El tercer ticket, a ver, tercer ticket, por la ronda criolla, tercer ticket, vamos a ver qué sale en estos momentos, vamos a ver quién sale por aquí, este, Yomi Alexa, no vale, Yomi Alexa, pero igual, lo vamos a incorporar, lo vamos a incorporar de todas maneras para el siguiente, ¿ah? Sí, lo vamos a incorporar nuevamente para el siguiente sorteo, ¿no? Tenemos tres vales, el segundo ticket, el segundo ticket, Johnny Guamaní, no vale, no vale, a ver, vamos a dejarlo aquí también, cerquita, para incorporarlo para el siguiente sorteo, este es el ticket ganador, el ticket de la suerte, el ticket que se lleva, la ronda criolla, vamos a ver quién se lleva la ronda criolla, atención, Ricardo Guamaní, Ricardo Guamaní, ahí está, Ricardo Guamaní, gana su ronda criolla, felicitaciones, le estaremos enviando un ticket virtual, al messenger, ¿no? Ricardo Guamaní, vamos a apuntar aquí, Ricardo Guamaní, Ricardo Guamaní, vamos a revisar la frase, Ricardo Guamaní, ahí está, Ricardo Guamaní, ¿está presente? Presente, ahí está Ricardo Guamaní, Ricardo Guamaní nos dejó una frase, vamos a ver si la tenemos por ahí, está Ricardo Guamaní con su frase, sí, orgulloso de ser peruano por sus diversidades, presente Ricardo Guamaní, felicitaciones, se lleva entonces el premio de una ronda criolla, estaremos haciendo llegar, posiblemente estaremos haciéndole llegar un vale de consumo, de manera virtual a su messenger, sí, le vamos a enviar, y con ello van a recoger mañana su premio, bueno, vamos a incorporar por aquí estos dos tiques, estuvieron muy cerca, vamos a ver, en estos momentos, no sé si podemos poner la imagen de la ronda criolla, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos chancho al palo, arroz con pato, ¿no? Vamos a sortear el arroz con pato, luego estamos sorteando el chancho al palo, vamos con el arroz con pato primero, a ver, algunas imágenes por ahí, ahí está, arroz con pato, muy bien, vamos a chocolatizar bien, vamos con el arroz con pato, vamos a ver quién se gana el arroz con pato, vamos a escribir por aquí, arroz con pato, cerramos ya las inscripciones, estamos ya en el sorteo, arroz con pato, al estilo del bananal, arroz con pato, con el secretito del bananal, sorteo de un vale de consumo para disfrutar de un rico arroz con pato, tercer tique va a ser válido, vamos con el siguiente sorteo, sorteo, vamos aquí con el tique, imperio, imperio, el pato te persigue, estuvo cerca, imperio, imperio, no vale, BCP, lo siento, imperio, no, no, no vale, a ver, el siguiente, estuvo cerca, el pato estuvo ahí cerquita, imperio, le está moviendo la colita, pero se escapó, uy, Bernie Cántaro, también muy cerca, Bernie Cántaro, bueno, estuvieron cerca por aquí los amigos, vamos con el siguiente tique, este es el tique de la suerte, volveremos a incorporar estos tiques, vamos a volver a incorporar estos tiques para el sorteo, a ver, vamos a ver, vamos a mover bien, no, a ver, vamos a moverlo bien, ahora sí, al tique ganador, o el arroz con pato, el tique ganador por el arroz con pato, vamos a ver quién se lleva, el delicioso arroz con pato, el bananal, aquí vamos con el tique, a ver, Rolando Palomino, Rolando Palomino, o sea, el arroz con pato, Rolando Palomino, vamos a revisar ahí la frase, Rolando Palomino, Rolando Palomino, a ver, Rolando Palomino, ahí está, Rolando Palomino, muy bien, vamos a ver, Rolando Palomino, le estaremos enviando un vale de consumo al messenger, a ver, Rolando Palomino, o Rolando Palomino, aquí está, esa es la frase de Rolando Palomino, tengo el orgullo de ser peruano, arriba Perú, se lleva su vale de consumo, para disfrutar un rico arroz con pato, en el bananal, ajá, ¿cómo está? ¿no está? ¿no está Rolando Palomino? bueno, de todas maneras, ahí estamos considerando lo que vale la frase, ¿ah? ¿ya? este, Gladys Guapaya, Guapaya, ahí está, ¿no está? dice Marcelino, la gente comienza a reclamar, bueno, en esta ocasión, lo que valoramos es la frase, la frase, no, sí, 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 bueno, queda, queda, queda el arroz con pato, con Rolando Palomino, vamos con el, ¿cómo se llama? este, ahora sí, vamos con, el, chancho al palo, último, un sorteo, chancho al palo, a ver, este, queda Rolando Palomino, bueno, eh, sí, ¿no? de, 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 preferencia que digan presente, ¿no? claro, claro, claro que sí, bueno, eh, bueno, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante con el elefante, vamos con el último sorteo, chancho al palo, vamos a incorporar aquí los tickets, estuvieron muy cerca de, de ganar, a ver, vamos a, a mover bien, ¿ah? vamos a moverlo bien, porque, que ya este es el último, este es el último sorteo, chancho al palo, ¿ah? vamos a ir con el último ticket, ¿qué tal? ¿cómo está? Muy bien, este, muy bien, vamos a ver ya, el último, chancho al palo, bueno, estaremos aproximadamente, a las siete de la noche, aproximadamente, enviando los vales de consumo, ¿sí? A partir de las siete de la noche, aproximadamente, estará llegando, por aquí, nos dicen, por interno, que será el envío, de el vale, ¿ah? Sí, sí, vamos a ver, entonces, el último, el último sorteo, el último sorteo, ojalá que estés presente, ¿no? como para que sea más, más agradable para todos, ¿no? Que esté presente en la transmisión, ¿no? Esperamos que estén presente todos en la transmisión, saludos a Gladys Guapaya, también ha entrado un poco tarde, Gladys, le tomas gracias por tu mensaje, Gladys Guapaya nos envía por aquí un mensaje, nos dice, felices fiestas patrias, ¿le incorporamos el sorteo a Gladys Guapaya? ¿le incorporamos? Sí, ¿se cerraron las inscripciones? Se cerraron, ¿no? Se cerraron o se cerraron, bueno, la hora es hora, Gladys, gracias de todas maneras por participar, pero habíamos dicho que se cerraba las inscripciones a las seis, así que vamos a cumplir con ello, para que no tengamos por aquí algunos reclamos, ¿sí? A ver, ahora sí, el tercer ticket es válido por el chancho al palo, a ver, vamos a ver entonces, tercer ticket, es válido, Este no vale, vamos a ver a quién le toca, Isabel Vilches, Isabel Vilches, felices fiestas patrias, estuvo muy cerca Isabel Vilches, vamos con el siguiente, una movidita más, vamos a ver, este tampoco vale, el tercer ticket es válido, a ver, es increíble, Imperio BCM, estuvo cerquita, Imperio, una vez más, Imperio, ¿qué pasó? Imperio, está cerquita, pero no quiere, vamos con el siguiente, vamos a poder bien, ¿qué pasó con Imperio? Dos veces muy cerca, a ver, ahora sí, vamos a, ahora sí, vamos a ver, este es el ticket ganador, el ticket ganador, el ticket de la suerte, vamos a, a revisar en estos momentos, atención, 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 ahí está, Yomi Alexa, Yomi Alexa, se lleva su chancho al palo, Yomi Alexa, ¿dónde está Yomi Alexa? A ver que diga presente, Yomi Alexa, ¿no? Yomi Alexa, vamos a buscar su frase, Yomi Alexa, ahí, a ver si nos dice presente también, sí, sí, ese va a ser otro requisito para la próxima, que es presente de principio a fin, bueno, agradeciendo infinitamente a todos los que han participado, en el sorteo, muchísimas gracias por su participación, Yomi Alexa, presente, ahí está, queda entonces, queda, queda, presente, felices fiestas padres, ahí está, dice este, Oli, ahí está, presente, presente, ahí está, Yomi Alexa, quiero buscar su frase, Yomi Alexa, a ver si está por aquí, la frase, y cerramos con esto, deseándoles felices fiestas padres a todos, que lo pasen todos unidos en familia, un solo corazón, y aprovechen, ¿no? para compartir gratos momentos, conocer nuevos lugares, hacer comparaciones, y, y bueno, aquí está la frase de Yomi Alexa, vamos Perú, te llevo siempre mi corazón, costa de sierra y selva, felices fiestas patrias, y, y se presente, bueno señores, a las 7 de la noche aproximadamente, le vamos a enviar, sí, a las 7 de la noche aproximadamente, le vamos a enviar a su messenger, este, los vale de consumo, chancho al palo, aquí estoy apuntando, ¿no? chancho al palo, y para Yomi Alexa, bueno, colorín colorado, este programa se ha acabado, gracias por la participación, muchas gracias, felices fiestas patrias, buenas tardes, Perú.